y hola chicos de 11 y como nuestra clase está por allá toda 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 por allá muy lejos decidí hacerles un vídeo explicándoles otra herramienta con la que editar vídeos y editar y grabar la pantalla cierto se llama camtasia studio y lo tengo en versión 2019 que se los voy a compartir junto con este vídeo en la clase de tengamos el encuentro villazo vamos a tratar a tocar el tema de cómo les ha ido haciendo el vídeo si damos unos días más sobre lo que hacemos y con la idea de que el problema no sea el problema de hacer un circuito sino de hacer el vídeo cierto entonces yo les voy a entregar el el archivito tengo por aquí en las descargas de las descargas en el listico sino que sigan las instrucciones que desactiven su antivirus porque si no el antivirus les va a borrar este patch listo entonces el cantacio estudio como yo les voy a mostrar un pantallazo así es la interfaz del cantacio antes de empezar a grabar cuando empiezo a grabar este menú se desaparece entonces nos está diciendo la verdad no sé qué micrófono estoy usando hay que funcionar es una imagen ah y bueno espero estar usando el micrófono que es bueno esta imagen que les mostraba antes de empezar a grabar configuran si quieren pues que se les vea su cara si van a grabar personalizado si van a grabar audio obviamente si lo más importante para nuestro vídeo va a ser el audio entonces ustedes le dan en rec y él empieza a grabar y ya queda normal así solo su pantalla si ustedes vienen aquí a darle al cantacia les muestra en miniatura esta barrita con el tiempo bueno el cantacia que me interesa que vean es este la línea del tiempo cierto esta línea del tiempo es como pues es un editor de vídeo les voy a mostrar un vídeo que yo hice para el colegio es un editor muy fácil de usar pues me encantó en realidad por muchas cosas entonces esto es lo que yo grabé y automáticamente cuando yo termine de grabar me voy a traer aquí a la línea del tiempo entonces esta es la que se llama track 2 es el audio y track 1 es la línea del vídeo si ustedes fueran pues como a colocar otro vídeo ya sería track 3, track 4, track 5 etc lo que hay acá son efectos y como yo estaba disponiendo de información personal pues aquí en el library acá en anotaciones en el simbolito de blur and hat light logré hacer un degradado es un degradado no 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 un desenfoque de información personal bueno y porque es fácil de usar entonces a mí me tocó hacer recortes porque la página pues del banco se estaba demorando un montón y para hacer esos recortes lo hacía con este split bueno yo no sé por qué esto está en inglés si alguno es muy odioso el inglés pues aprende a apuntar de iconos entonces bueno la línea de tiempo si no que ustedes se graben la pantalla si lo hacen muy perfecto pues no tienen que editar nada y cuando ya está listo el vídeo es sino que le de un file export ehh creo que aquí no perdón le di guardar creo bien ya se me olvidó no que es para guardar proyecto le di en share le di directamente a youtube o local file local file les genera un archivo que ustedes después pueden subir a youtube a drive a lo que sea ustedes vuelven y les respeto los patos share local file o youtube cierto cualquiera de estas plataformas están aquí y de acá recortan estas tijeras eran para eliminar cuando yo le daba las tijeras las cortaba se las llevaba entonces cuando ustedes necesiten partir un elemento vean les voy a mostrar voy a partir eso en la mitad vean que ahí me partió vean que ya son pedazos a partir pero vean que el audio no lo mocho realmente cuando no estamos echando tiene que mochar pues también el audio entonces ahora si el audio también ya es independiente control z control z control z y vean que control z control z pues ya como siempre todo es amor y más entonces la idea es que descarguen el archivo que les voy a mandar este de cantacia estudio lo descompriman instalen este el que se llama cantacia cierto luego pues abren las instrucciones y ahí dicen pues si termina una vez de instalar ejecutar el patch el patch es para hacerle creer a la programa pues que lo compramos que lo pagamos y que todo es legal y para desactivar su antivirus pues yo tengo macap y toca ir a cambiar la configuración el análisis en tiempo real desactivar los que solamente cuentan con el de windows le dan seguridad de windows en la lupita seguridad de windows y acá en el segundo protección contra virus y amenazas eh desactivan todo yo lo tengo desactivado porque tengo antivirus ay si mi virus scan macap está activado entonces aquí no me deja modificar nada usted si les va a dejar modificar eso y le dan desactivar 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 y luego vuelven y activan y activan y activan y activan les recuerdo para su trabajo eh las caras no es obligatorio salir pero las dos de las dos personas si ustedes mirarán si se tornan los ejercicios si alguna explicaciones adicionales la cuestión es que sea muy didáctico no solamente cogería y puse el bombillito aquí puse el cablecito aquí ya vea tenga el trabajo la idea es que sean pedagógicos didácticos que uno pues le entretenga el video por ver los youtubers eh bueno espero que pasen un excelente día si tienen dudas me cuentan eh voy a proceder a subirles el video y subirles el archivo y y y